¡Suscríbete! Bueno, tengo que subir para que ustedes vean Además de que también quiero regresar ya con el online Que ya está mejor, como ya les había dicho Killer anda por el canal Killer trae cosas nuevas, ando jugando a Killer Así que pues por eso mismo, ¿no? Pero bueno, ¡misiles de fuego! ¡Venga! ¡Uy, hijo de tu! ¡Dale! ¡Ah! Me caí un misil cuando Regrese del teleport ¡No! ¡Defen! ¡Madre mía! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Quítese, señor! ¡Señor azul! ¡Ándele, pinche perro! ¡Ándele, güey! ¡Otra vez! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Ándele! ¡Todo quemadito! ¡Quítese, dije! ¡No me esté molestando! ¡No me esté molestando! ¡No me esté molestando, eh! ¡Que no me esté molestando! ¡No me esté molestando! ¡Bueno, pues qué! ¡Qué pedo, güey! ¿Por qué nunca salió mi alma ahí? ¡Qué chingada! ¿Estuve estirando la alma ahí ¿Nunca salió? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Ay! ¡Oh, qué! ¡Oh, qué tu put... ¿Cómo me caga ese pinche mono de hielo de mierda? Andele, andele, queme ese pendejo ¡Quemao! ¡Muertao! Se quemó con un misil que me cayó a mí, eh Ojo con eso, pero bueno Ni pedo, dijo el chiqui Bueno, ni pepe, en realidad ¡Tonio! ¡Venga, venga, Tonio! O romperle su madre a Tonio Vamos a ver qué toca Lo único que no me gusta a veces de los desafíos de suerte Es que no les puedo hacer fatalities Digo, me gusta más hacer brutalities Pero las fatalities nunca están de más Misiles de hielo, muy bien Y narcolepsia Pero para ella, a mí no me van a joder Así que, venga ¡Oh! ¡No! ¡No me jodas! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Dele! ¡Uh! ¡No me salió! ¡Esta madre! ¡Venga, venga! ¡Pum! ¡Te voy! ¡Ahí está! ¡Cómo nos y yo quedamos! ¡Víjese! ¡Ah! ¡Madre de Jesucristo! ¡No salió! ¡No salió! ¿Por qué no salió? Mi combo, eh ¡Explícame por qué no salió mi combo! ¿Me puedes explicar por qué no salió mi combo? ¡Me puedes explicar! ¡Chingado! ¡Hasta me enojé tanto que la maté sin Brutality! ¡Ermack! ¡Oh! ¡Ermack contra Ermac! ¡Echen al clon! ¡Este es un clon cualquiera! ¡Este no sirve de nada! ¡Este se muere! ¡Este va a la tierra, perro! ¡Si se lo coman los gusanos! ¡Ah! ¡Y sale con mi mismo traje! ¡Te crees bien chingón! ¡Armadura reflejante! ¡Ataque relámpago! Localizado. Muy bien. ¡Te crees bien chilitos! ¿No? ¡Madre mía! ¡Te crees bien chiles! ¡No te crees! ¡Ándele! 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 ¡Dele! ¡Te crees bien chilitos! ¡Ay! ¡No traje! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Váyese de aquí, señor! ¡Venga! ¡Uy! 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 Por andar clonándome. ¡Exacto! ¡Era inevitable! Los clones se tienen que morir. Como tú. ¡Hijo de tú! ¡Puerca madre! Muy bien. Muy bien. Tres peleas. Venga. Échenme al cuarto. Alien. Venga. Alien. El que sea. Leatherface. Jason. Predator. El que. ¡Aviéntenme a todos! Que yo aquí los agarro y pum, 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 pum. Venga. Los modificadores pueden jodernos, ¿eh? Manos del infierno es bueno. Bolsa de sorpresa. Puede caer cosas buenas. Panel de láseres es bueno. Ataque de John potentes para él, coño. Ah, tan rápido jodiendome las pinches manos. Esas dos... Ah, y le dan armadura. ¿Es en serio que a él le dan armadura? Dele. No. Y ahora tiene velocidad. Gracias por darme vida. Una vez en la... Por fin me toca vida. Una pinche vez. Mira nada más. Ah, no salió mi tele. Bueno, tenemos otra oportunidad. Creo que sí. Ah, me cagó el combo, güey. Lo breakó. Qué triste. Eres un hijo de puta, ¿sabías? ¿Y por qué? Ah, se murió, güey. Porque lo quemó el láser. Dije, ¿por qué no pude hacer el otro movimiento si tenía vida suficiente? Pero no, lo quemó el láser de mierda. O no sé qué pasó. El punto es que le quedaba vida y se le acabó. Ni pedo. Alien no duró nada. Leatherface, venga. Así me echaron a Leatherface. Échenmelo también. Es una sierra. Una sierra. ¿Quién es? ¿Esa sierra qué? Hijo de tu puta madre. Ya me acordé que mataste a Ermac en el trailer del Combat Pack 2. Así que te vas a morir. Te vas a morir. Lluvia de cabezas. ¿Dónde pereza? ¿Cómo me cago? ¿Dónde pereza? Misiles de hielo. 15 segundos. Supermedio infinito. Ya te llevo la verga, chavo. Wow. ¡Pum! Ven aquí. Mira cómo voy todo lento. Oh, puu. Mi moda. Si tú te pusiste solo, ¿eh? ¿Cómo es que yo no te dije que tenías que pelear conmigo con este modificador? Tú lo pusiste. Yo no. Bueno, en realidad ninguno lo puso. Pero ahí está. Otro cabezazo, ¿por qué no? En el cuello, ¿por qué no? Y en la cabeza otra vez, ¿por qué no? 8 vale, felizero, un 8%. Andale, 7 pegando para que quedes más tonto. Madre mía. Vámonos, que ya gané. Con esto gané. Que han dos segundos de pelea y te acabo de hacer un upgrade, chavito. Lo siento, pero tu masacre ha terminado. Te voy a hacer otro porque... ¿Por qué no? Bueno, porque no me dejó el juego realmente. No pude porque no me dejó el juego. Irmak wins. Y... Kano. Ahora sí, Kainito. Y el siguiente son tres calaveras. Dios mío, Stryborg. Venga. Con Leatherface 2, chida. Lo de 15 segundos pone buenas peleas porque... Tratas de acabarlo antes de las peleas o mínimo bajarle suficiente vida. Tratas de acabarlo antes de las peleas. Tratas de acabarlo antes de que se termine la ronda. Breakers deshabilitados para mí. Bueno, no uso muchos breakers. Bolsa de sorpresas. Momento de super. ¡Puño de Dios! Eso me interesa. Uppercuts rápidos y manos del infierno. ¿Qué te llevó? Dame un puñito de Dios, ¿no? Gracias, mocos. Ah, me equivoqué. ¡Wow, wow, wow! ¿Me querías pegar con... Tu ex rey, maldito loco? ¿Es en serio? ¿Es en serio, hijo de tu... Oh, la mierda. Deja eso ahí. ¡No, no, 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 no. Ya, 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 ya se te pasó el puño. De Dios, ya no me interesas. ¡Mira cómo te estrueno! Quería ver si salió un puño de Dios para tronarlo así. Y sí salió, bien, excelente. ¿Quién es el último? ¿Quién se pone? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere llevarse unos buenos putazos? Takira. Takira, en serio, o sea... Takira, un jovencito que apenas va empezando y su vida se quiere chingar a Jacky. Quiere darle... Por atrás. Quiere tener hijos y lo voy a tener que matar. Bueno, ni modo. Ni modo. Ni modo, yo qué culpa tengo. Yo no le digo al juego que me lo ponga. ¿Qué toca? ¿Qué toca? Rayo de la muerte. ¿Dónde super? ¿Ok? Puño de Dios, otra vez. ¡Bolsa de sorpresas! ¡Ataque a él! ¡15 segunditos! ¡Y ataque a él y otra vez! O sea que van a caer por dos las bombas. Van a caer un chingo de bombas. Tenía puños de Dios y no me di cuenta. No. No. Hijo de... Wow, 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 wow. ¿Vieron los misiles? Se me cae en como mil ocho mil misiles. No, señor. ¡No! ¡No! ¡Pum! ¡Pum! ¡Venga! Antes de que se acabe la pelea. El leg rey en tu cara, nene. Ni modo. Bueno, no te moriste. Te vas a desmayar nada más. Está bien, ¿no? Nomás te desmayaste. Te dejé vivir. Vas a poder tener tus hijos con Jackie. Vas a poder darle... ¡Tac, tac, 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 tac. Así que... Está bien. Está bien. Está bien. Le fue bien al... Ah, güey, al buen taquilo. Le fue bien. Pues ahí está, gente. El desafío de suerte con Ermac en su traje de carmesí. Sacamos unos 424 mil puntos. Ni modo. Es que realmente no hice... No hice finishers. No hice ni... Bueno, no hice brutalities más que nada. Porque fatalities no puedo. No hice brutalities solo uno. Entonces también por eso... Por eso mismo... Se... ¿Cómo se dice? Me dan menos puntos. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó pueden seguirme en Twitter y en Facebook para saber todo el canal. Si quieren comunicar conmigo en Twitter, en Facebook, aquí en los comentarios lo pueden hacer. Y si quieren ver más videos míos pueden suscribirse aquí abajito al video. O en el otro en donde dice suscríbete. O picarle a cualquiera de los dos videos que salen ahí para ver más contenido mío. Nos vemos en otro video, gente. Adiós.